cómo están mis amigos como me le ha ido saludos cordiales que es bueno estar conectados a través de la magia del internet bueno estamos bien contentos porque tenemos sorpresas y muchas sorpresas el día de hoy sobre todo a todas esas personas que no conocen o que alguna vez han tenido negocios y no saben que podrían estar perjudicados si no hacen esto adecuadamente cuidado con los abusos ya le voy a explicar cada paso que usted debe hacer también vamos a hablar un poquito acerca de la inmigración cómo usted puede emigrar a eeuu que estuvimos hablando la otra vez y quedaron varias cosas varias piezas fuera de el perol mis amigos con ustedes la preciosa la inigualable la bella rusa mis queridos amigos con ustedes rusa argentina por cierto anita hola 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 cómo estamos cómo estamos qué tal este cómo estás tú bien contento porque tú traíste todo todo esto la productora de hoy día ha sido tú ha sido tú así que el día de hoy vamos a escuchar no solamente lo que traíste de producción sino también otras cosas que traímos debajo de la manga para ayudar a las personas a que tengan un negocio estable que es bien importante vamos a hablar también de un negocio que me encantó que yo hay por cierto tenía hoy cita se me fue totalmente tenía cita para el negocio se me olvidó bien cuál es el tópico y qué es lo que tienes pautado cuéntame bueno te cuento que los últimos tiempos sí sabido de varias personas que han tenido problemas con su trabajo en su trabajo de las cuales muchas personas te cuento que son o a lo mejor están aún indocumentados entonces entonces están los dueños o los empleadores abusando de esa persona que no tiene papeles pagándole menos no solamente pagándole menos que les paga por supuesto menos del mínimo y de paso lo hace o trabajar overtime sin pagarle el overtime pagándole normal sencillo o no solamente eso hay más todavía cosas que pueden pasar a ver cuéntame te cuento que por ejemplo hay empleadores que son abusivos abusivos en el sentido de verbales laboral obviamente porque les hacen quedarse a tiempo extra o les hacen trabajar y les dicen te vas a quedar tres cuatro horas hoy más entonces dicen ah claro pero es a tiempo tiempo y medio sí claro tiempo y medio pero después va al día siguiente y les corta el día completo para que la semana les quede corta sí entonces ese tiempo y medio se valora casi al tiempo regular cuando le quita el día siguiente tú sabes que eso bueno a mucha gente que hemos pasado por esa situación o te dicen aunque tengas papeles escuche bien lo que estoy diciendo usted tiene papeles tiene todos los permisos necesarios aquí en los eeuu pero te ponen te dicen estás en entrenamiento escucha esto está en entrenamiento y el entrenamiento es x cantidad de plata por ejemplo por decirte 500 dólares por decir algo y se nota y está en entrenamiento no todavía está en entrenamiento y estás trabajando haciendo lo mismo que todos los demás pero estás en entrenamiento y te pagan 500 dólares por decir algo podría ser menos o podría ser más pero no te pagan lo normal como la demás gente porque tú entre comillas estás en entrenamiento mira yo conocí hace unos años atrás tal vez unos 10 años atrás no sé era muy jovencita cuando conocí a un francés este francés tiene aquí en miami una empresa de lencería ese hombre en un promedio de un año y medio dicho por él votó a 56 personas antes de continuar para las personas que no saben que es lencería es pantaletas y sostenes así así de simple sí como yo creo que la gente lo tiene que saber eso no todos créemelo no todos no confundan lencería con cedería cedería es otra cosa y mercería es otra pero bueno y resulta ser que este francés sí utilizaba a la gente ya tres cuatro meses y las votaba sin razón alguna claro para siempre estar en el periodo de prueba aparte aparte porque ya después les tocaba dar los beneficios de los 90 días sí este esa era una que él decía yo te doy beneficio por los 90 días él tenía dos empleados solamente a los que quería y los tenía de malcriados todos los demás él los abusaba a ver hasta verbalmente era horrible uy 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 me parece alguien conocido que no quiero decir el nombre pero no 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 comienza por m no porque ese no 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 es que conozco otro al de misma forma que comienza por m sí y que termina con él pero te cuento una cosa esta otra persona lo que quería comentarle yo a la gente que no es solamente el tiempo de overtime o sea el tiempo extra que trabajas o que te dicen que no tienes papeles hay una hay una una ley que el empleador no te puede dejar de pagar sí y puede decir el yo no tengo récord que trabajó no aquí no estuvo y te dice no te voy a pagar total no tienes papeles tú sabes una cosa esa persona que fue abusada por trabajo y que el empleador no le ha pagado lo único tiene que saber es llamar al departamento de labor no estamos hablando de juicios ni de nada tú llamas al departamento de labor y se encargan de cobrar tus horas de trabajo sabes que otra de las cosas que muchos hacen es que agarran escuchen esto lo que hacen es que le quitan los taxes al empleado y no se lo pagan al gobierno y después hacen sus cambios y buscan como que el otro debe los taxes eso es un va un truco muy bajo y que también podrías eliminarte si te das cuenta pero si tú no te das cuenta y pasa demasiado tarde es como que tú late mira lo que una persona tiene que hacer para cuando pasan esos eventos porque la mayoría de las personas recibe un cheque sin el la colilla el desprendible el space top como le quieras llamar entonces recibe su pago neto estar acostumbrados a lo que le queda neto lo importante es que cada uno de ustedes sume o sepa cuánto ganan bruto al año no lo está ofendiendo el sueldo bruto dije ok mira parece tonto pero hay unos cuantos que lo toman a pecho de repente esa mujer una mala educada mira hasta donde lo está diciendo y no es cierto no no estoy hablando castellano puro pero bueno ok estamos hablando de que el sueldo si lo quieres lo digo en inglés que gross pero bueno y peor porque si le vas a hacer la traducción de gross es grosero entonces peor todavía pero bueno entonces tienes que sacar la suma de lo que ganas antes de los descuentos o las horas que trabajas si te tienen vamos a decir que tú ganas mil dólares al mes cosa que es menos de lo lo justo o lo mínimo vamos a decir que ganas mil dólares al mes tú sabes que vas a ganar 12 mil dólares en el año cuando te llegue tu w2 tienes que mirar que tu cifra de diga 12 mil dólares aparte de los de lo que te queda neto es la única forma que tú vas a comprobar si los impuestos que te quitaron fueron depositados o no conozco varias personas empleadores que le han pagado el neto y con depósito directo a los empleados y los empleados no tenían la más mínima idea que él se estaba metiendo en el bolsillo los impuestos que salen del bolsillo los empleados más no del empleador ay dios mío si tú ganas mil dólares si el empleador solamente paga de su bolsillo el 7.65 por ciento si el resto sale de tu salario importante si usted tiene un negocio cualquiera y usted tiene un empleado y le está quitando los taxes pregunta tienes hijos no tienes hijos pregúntales tiene algunos depende todo eso va a como la misma palabra dice esos dependes va a hacer de que tú puedas quitarle menos o quitarle más si no tiene pues obviamente le va a quitar más pero eso no es lo que tú quieras hay una hay una tabla específica para que no te metas en problemas sólo digo yo para que no te metas en problemas y la otra cosa es si tú crees que haciéndolo trabajar más y haciendo trick trick queñuelas de decirle no le voy a pagar el overtime después pase un año o dos te puede pasar la factura y podría ser peor claro un consejo que les doy ya cuando termine su semana de sal de de no o sea no denomina sino de el time carla el periodo digámosle el periodo de salario sea semanal o bisemanal sí sáquele una foto y guárdela en su computadora en su teléfono a su tarjeta de marcar hoy eso está buenísimo eso está buenísimo agarra usted le toma la foto y ya usted sabe cuánto tiempo y eso te va a servir cada semana al final de la jornada cuando ya usted se va a ir a casa y sabes que eso le van a dar una tarjeta nueva tómele foto tómele foto porque entonces si su empleador le dice no te voy a pagar porque eres indocumentado porque le da la gana no pagarte si ya solamente con que te diga eso el que está en tanta tienes a lo mejor culpa tú de haber buscado trabajo sin documentos pero mucha más culpa tiene él por haberte empleado sin documentos entonces tú tienes que ir al departamento de labor y créeme que aunque no hayas tenido documentos te van a hacer cobrar tu dinero ok que si tu empleador te dice que te vayas que no te va a pagar o te dice si vuelve mañana vuelve pasado no sé te voto ya mismo iguales y bueno pero trabajé cinco días de esta nómina de este periodo sí entonces igual el día que te vas y que marcas ponchas fichas como le quieras decir en tu país la el último día así sea que te voto poncha diríamos nosotros nosotros decimos ficha este ficha es la prostituta no 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 fichar las ficheras no no nos decimos fichar la tarjeta aunque bueno como te toque de como le digas en tu país donde te toque marcar tu tarjeta ese mismo día aunque te hayan votado sácale una foto y si no te llegó tu sueldo el día que tienes que cobrar le mandas un correo electrónico al dueño no me ha llegado mi sueldo y si no te contesta entonces solamente tienes que pedirle al departamento de labor que cobre por ti quiere el trabajo por ti definitivamente y lo cobra créeme que lo cobra él no te puede decir a porque no tengo papeles no no si él si tú estuviste en falta porque buscaste un trabajo para mantenerte y no hacer carga pública de este país él estaba en más error de haberte contratado falta bien también vamos a seguir hablando acerca de ese tópico con bien importante pero quería hacer un paréntesis con respecto a la petición que están sucediendo que son únicamente 24 mil personas que pueden pedir a la gente de venezuela pero vamos a hablar también de otros países como argentina tuve tuve y argentina pibe che querido vamos a hablar también de argentina bueno qué es lo que está sucediendo con venezuela bueno mucha gente está haciendo las cosas apresuradas sin necesidad de o sin pensar en qué podría eso después causar problemas tú cómo están tratando de ayudar a las personas locamente sin un abogado un abogado es verdad te cuesta 1500 dólares pero estos se especializan en poder ayudarte pienso que al final te van a cobrar mucho más claro porque después que esté en el libro va a salir con un abogado cuando ya te hiciste el trabajo tú te equivocaste no sabías el monto no sabes qué son los requisitos tú lo sabes no yo lo sé no bueno sí pero no yo los creo que son que son los requisitos pero lo importante es que tú hagas las cosas bien mi recomendación no sé tú tú me dime contrata un abogado desde tu lugar de origen desde allá pero que esté aquí el abogado de acá pero contrátalo desde allá puedo darte algunos números pero en la web aparece muchísimo y ellos te pueden ayudar tuve preguntando y cobran 1500 dólares solamente por llenar eso entonces ese es un paréntesis que quería hacer porque es importante estamos hablando de que la gente volaron con ya que van con 10.000 12.000 pero el problema no es ese el problema es que lo están haciendo correcto no lo que va a suceder es que una negación entonces tienes que hacerlo pero como debe ser que cuáles son los requisitos que es lo que yo tengo que tener y también recuerda que vas a quedar con el compromiso de ayudar a esa persona el famoso seguro médico el insurance ahí tienes que pensar el insurance ok también la comida y el techo la comida y el techo estás realmente en condiciones de hacerlo no no te preocupes porque lo vamos a hacer le doy el carro a nombre que está a nombre mío y que maneje uber y después veremos está seguro piénsalo bien yo pienso que se pueden hacer las cosas pero arregla bien el asunto que bueno sería tener un dinerito guardado y decir en caso tal puede utilizar este dinerito 10 mil dólares para mantener a esta persona y algunos de ellos quieren venir con toda la familia bueno pero fíjate una copina cuando la gente quiere venir con toda la familia y está buscando porque pasa porque pasa que la gente dice no yo llego a eeuu y me busco un gringo con que casarme si es rapidito esos papeles así una marginal en nueva york mire señores aquí en miami han llegado venezolanos pero por cantidad pero por cantidad los escuchas en cualquier parte tan igual como cuando tú escuchas un cubano por allá no es normal o sea antes tú eres venezolano ya no y todos tienen trabajo que tú no te imaginas la mayoría están haciendo trabajitos como de seguridad que están aceptando sin papeles y conoce que están trabajando por lo mínimo y me lo he pillado que son venezolanos y están trabajando en la gas station trabajando en el bakery todos son venezolanos y son preparados porque tú los escuchas y son preparados pero vamos a decir la verdad los venezolanos vienen acá a trabajar es lo mismo argentina llegaron muchísimos venezolanos y el venezolano como inmigrante es trabajador tienes otros países acá que no vienen a trabajar vienen a que los mantenga el gobierno de algunos están acostumbrados se acostumbran a que el gobierno comunista si yo nada pero otros países quieren que les mantenga personas yo no estoy hablando de todo el mundo nadie generaliza es imposible generalizar mira a mí me lo dijeron hace unos años atrás unas amigas que yo tenía de la infancia que me dicen que si yo conocí a una persona que era médico de hecho de venezuela creo que es familiar tuyo y me dicen desde allá tú no sabes cómo vienen acá los venezolanos a trabajar sí obvio es un país que aunque tiene muchos problemas de team monetarios o lo quieras llamar ahora tiene tiene problemas lo que tiene la constitución que tiene que recibir a todo el que le pida suelo eso digo una por la otra o sea tiene problemas para hablando argentina argentina este con todos los problemas que tenga económico están ayudando a con todos los países porque es parte de la constitución tienen que hacerlo bueno eso yo creo que van a tener tarde o temprano que que arreglarlo porque está está heavy está heavy está heavy señores ahora tratando de entrar en un tópico y que usted sepa estuve hablando acerca de un negocio que tenía que ir hoy y se me olvidó por completo pero que me parece muy buena idea hacer y es que tú puedes comprar una casa por muy bajo costo estoy hablando de 30 a 40 mil dólares unas casas que están de pero mal y usted la regla le pone un la pone a funcionar no sé unos 5 o 10 mil dólares adicionales y después la vendes y fácilmente te ganamos unos 30 a 50 mil dólares o más en un momento ese tipo de negocio es excelente después puedes subir de categoría y comprar una casa que esté ahora en 100 mil o después una casa que esté en 200 mil y después hay duplets donde tú puedes vivir en uno y y agarrar la del otro para rentar o vender fíjense más allá hay otras que son cuatro casas en un solo sitio cuatro casas y usted agarra poder vivir en una y las otras va y la renta eso sería un buen negocio así que estaba conversando con alguien que te da el dinero tú dices no es que no tengo el down payment millón mucho lo da lo increíble este negocio es que aunque usted sea extranjero funciona está recién llegado no tiene papeles y el gobierno y esta gente te da el dinero te da el dinero para que compres la casa a nombre tuyo cómo funciona exactamente no lo sé yo quería hacer un podcast hoy pero se me chispoteó se me fue estaba mi hijo acá empezamos a gozar con él a disfrutarlo y se me escapó totalmente qué opinas tú acerca de comprar una casa hacerle cambios el famoso flip flop algo así le llaman sí a mí me encanta ese negocio me encanta siempre siempre primero porque me fascina siempre el diseño pero creo que con cinco mil dólares me parece corto claro muy bajito ya solamente comprando los tarros de pintura y y un inodoro nuevo bueno pero le mete bueno si vas a hacer cambios de pintura y arreglas que arregla ya bueno sí eso es pero no vas a sacarle mucho porque si la vendes como la compraste y le haces algunos cambios necesito porque te la entregan toda sucia desordenada con papeles inclusive con una cantidad de de muebles viejos y tienes que contratar o buscar cómo sacar esos muebles botarlo o tú mismo sacarlo allí tú sabes que aquí en los eeuu creo que es mensualmente te visitan para recoger toda esa basura entonces tú la puedes sacar al frente y no tienes que estar pagando no una vez al año tienes derecho una vez al año nada más una vez al año what the no puede ser sí esa cantidad que sacas así de basura ah cuando son muy grandes pero cuando estamos hablando de exposición ah no eso no todo el tiempo pero te pones afuera en el jardín tuyo sí tienes que avisar y una vez al año lo puedes hacer wow heavy bien a ver cuénteme de otros tópicos que tiene usted para el charlar el día de hoy hablando de sobre contamos como los locos hablando de eso de que me decías tú de los de los diseños y esas cosas de las casas creo que es aparte que es un negocio formidable bello espectacular en este momento la propiedad empezó a bajar en miami ha empezado a declinarse si subió un poco el interés pero la propiedad ya está bajando si tú lo miras en muchas cosas si la gente quiere meterse en Zillow que son las empresas te dicen reducidas ya la casa 50 mil dólares 60 mil dólares ya las casas empezaron a normalizarse falta normalizar los automóviles porque los autos móviles usados están extremadamente caros pero la propiedad ya empezó a bajar yo voy a decir algo que hablando de eso porque hay chicas de diferentes nacionalidades que buscan a ciertos hombres en su mayoría mayores que ella para que le pague el down payment y para que le pague inclusive los pagos mensuales como un sugar daddy pero no lo ponen a vivir con ellas lo hacen solamente lo tienen allí pero caramba yo creo que es uno de los yo tenía una vecina la veías todo el día todo el día estaba en el departamento ella no trabajaba ella no trabajaba no trabajaba lo que entraba por ahí no por las noches salía salía o el hombre venía ella salía muy tarde pero el hombre venía una vez al día la visitaba pero uno solo el mismo el sugar daddy venía la visitaba y se iba bueno se vale la cosa es cuando tienes varios no ella se perdía a veces en la madrugada nosotros nos espinábamos por la ventana que se escapaba salía claro vivía sola y se me quedaba a las 2 o 3 de la mañana veía saliendo yo no voy a decir nada por respeto a mis hijos pero pero esas cosas suceden se escapan de madrugada nosotros teníamos enfrente en ese departamento de enfrente y nos daba una risa porque la mirábamos así que salía bajaba por la escalerita así rapidito se desolvías del carro y volvías amanecía como a las 5 de la mañana volvías mire yo sé que usted dice yo juro que mi mujer me es fiel yo le recomiendo que usted agarre su técnica de repente no sé y de vez en cuando no todo el tiempo digo yo pero si vas a buscar vas a conseguir para que haya un hombre infiel hay una mujer infiel al lado perdóname pero es la realidad el hombre que diga que porque yo soy hombre y puedo si el hombre está metiendo cuernos está con una mujer o casada o una mujer comprometida con alguien más o la mujer saliendo con 3 o 4 para que el hombre engañe hay una mujer engañando también no me vas a decir a mí que todas son solteras tú sabes que no entendí eso claro que sí está muy profundo tú me estás hablando de que el hombre que está con la mujer que le está montando los tarros al marido este a su vez seguramente está montando los tarros a su esposa ¿eso es lo que dices? no yo estoy diciendo que todos los hombres dicen siempre nosotros somos polígamos metemos cuernos por naturaleza pero tenemos a la esposa en casa pero ese hombre se va a la calle a buscar otra mujer o tiene un amante por ahí pero esa amante no es soltera esa amante no es que no tiene novio eso es lo que te estoy diciendo está la mujer metiendo cuernos también la amante dígamosle eso es lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que esta mujer que está montando los tarros los cuernos los cachos a su marido está con ese hombre que ese hombre a su vez también le está montando cachos a su esposa definitivamente ok es posible es posible porque ¿quién aguanta eso? usted es una persona creyente usted es una persona que que es legal yo no pienso que te vas a estar aguantando que la persona esté casada puede ser que tú estés con la persona nada más por un rato pero casarte con eso eso no vale digo yo no cuidado no vale porque si traicionó al marido también te va a traicionar a ti digo yo yo conocí una muchacha hace años atrás que un día no sé ya se parece siempre pensó que su marido le ponía cuernos pero nada que ver el tipo era lo más honesto y enamoradito de ella y lo que fuere y eran jóvenes pero era piloto y tenía un amigo que le llevaba como 10 años feo gordo una cosa horrible el amigo pero esta empezó a salir con el amigo mientras que él estaba piloteando con el gordo feo con el gordo feo y hasta de vacaciones y todo mientras que él estaba trabajando entonces y yo la conocí con el gordo tú sabes que y después embarazó y lo peor parece ser que sí pero se lo dijo el marido que era de él pero cree ella que era del gordo y el gordo sabía el gordo sabía pero lo y cada vez que el marido llamaba porque claro celulares no eran tan 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 tú te imaginas ese gordo feo con un tremenda jeva hermosa preciosa ese estaba feliz con partirla él era casado de paso sí el gordo era casado me joda sí el gordo era casado y la muchacha conocía porque venía con las mujeres a la casa eran matrimonios amigos wow entonces yo me acuerdo felices los cuatro no felices los cuatro no ahí había felices dos felices los tres felices habían dos que dos metían los cuernos no felices los tres porque el tipo tenía ella tenía el marido y no pero el marido de ella era lo más fiel él iba piloteaba volvía los dos días y cada vez que él se iba y si le tocaba internacional y se demoraba tres o cuatro días la llamaba a la casa y ella descuelgaba el teléfono y decía el teléfono no son no está malísimo siempre le decía que el teléfono estaba malo yo creo que se lo vas a decir una vez dos veces tres veces pero ya entonces la veía a la tipa estaba por ahí por Cartagena y lo más seguro que cuando conteste está el gordo allá al lado el gordo y él ay mi amor te extraño y el tipo ahí como estilo bienvenido cuánto show de bienvenido se vio con esa cosa de cuando la mujer le monta los tarros uy que triste y esto te lo dejo saber que usted que trabaja OTR no todas las mujeres son iguales no estoy diciendo que la suya no me malentienda pero ay no importa que te diga cómo se te ocurre tú estás loco cómo es posible tú vas a pensar eso cuidado cuidado mi hijo Ace le montaron los tarritos y ahora tiene una buena mujer mi tío Freddy le montaron los tarros y ahora se consiguió una francesa hermosa hermosa pero bellísima a ti a mí también a mí me lo montaron mis dos hijos el tío me pasó a mí también a tu sobrino mi hermano vino sí y a tu sobrino también vino a mi sobrino sobrino tiene una mujer ahora de verdad feísima a quién se parecía dímelo te lo juro no que si nos escuchan qué vamos a decir no no importa escúchame escúchame esto no usted dice habla es que sobrino es mucho se parecía idéntica a la a Fiona tú sabes la mujer esta que es un ogro un ogro sí la mujer de Shrek exacto la mujer de Shrek es ogra una ogra está mal dicho pero bueno esta ogra pues es idéntica son pero igualitas y eso de que usted se busca una mujer fea para que le sea fiel es tan falso tan de mentira porque son sinvergüenza alguna ¿sabes por qué? porque cualquier hombre que enamore una de estas dice esto no se me va a presentar más nunca más nunca en la vida y poco te montan los hay mujeres que le gustan los hombres feos solamente eso sí lo sé dicen que son más fieles yo no creo fíjese esto la señorita usted es joven hermosa y mucha gente está buscando eso una mujer hermosa preciosa joven en sí y un hombre hay hombres que quieren llevarle 30 35 años 20 años para mi caso pienso que no funciona bueno cuando es una barbaridad de años en algunos casos es que es muy peligroso mi prima se casó con un hombre que le llevaba como unos 20 años y a los 50 a los 50 donde ya estaba cincuentona llegó la sinvergüenza y lo dejó lo dejó vete con dos hijos con dos hijos ¿qué dice usted mi querida? ¿qué opina? ay yo te puedo decir que esto depende de la mujer yo creo en la fidelidad y creo también que cuando te enamoras te enamoras ajá no importa si tienes 16 17 18 años de diferencia sí lo que pasa que depende de la mujer sí creo que en la mayoría del caso sea o no sea la mujer mayor o el hombre mayor ajá vamos a decir porque hay casos de mujeres mayores sí todo es todo cuando tenga el momento de envejecer ahí es cuando lo vas a notar cuando tú tienes obviamente yo no tengo 50 años no lo sé porque el cuerpo mío de 50 años no es pero cuando tú tienes una mujer tiene 50 años y está con un hombre de más o menos la misma edad que le lleve 5 o 8 años el cuerpo envejece a la par y el hombre no está mirándola como que está vieja ajá me explico pero si si la muchacha cuando tenga 20 y el hombre tiene 45 50 ya cuando ella tiene 35 y va para un gimnasio y el hombre su esposo tiene 65 pero cuando va con 35 al gimnasio ve a los hombres de 37 38 y ve cómo está la piel qué pasa cuando llega a casa o sea eso es lo que yo pienso ahora que estoy joven eso es lo que sucede lo digo por muchas razones por muchas razones mi hermano pues también una mujer un poco más joven que él la diferencia era muy poca sí como 5 años nada más ajá y sin embargo pum le dieron por la cabeza pero lo hizo bien notorio sí le dieron por la cabeza y ella y él lo descubrió le digo hay casos de casos conozco también a otro amigo mío que no voy a mencionar mi amigo Carlos ay carlito no digo el apellido carlito no te digo que eres pere ay bueno resulta que pobre Carlos mira ha casado dos niñas hermosas y le dieron por la cabeza le dieron por la cabeza pongo tú ahí lo tiene y y él claro ya estuvo con ella por yo no sé cuántos años 15 20 años y de pronto cuando ya él tenía casi los 60 la mujer se empata con con un tipo más joven y fíjate que no tan joven se empatan con gente de con la diferencia que cuando la mujer no puede mantenerse a veces si se la aguanta me explico claro es correcto lo que pasa que esta tipa nosotros tenemos bueno yo tengo un amigo cantante muy famoso que la mujer tiene como 23 24 años menos que él y entonces ella no está nada bonita ni agradable así como que cuidado por eso dije cuidado no está como agracia quise decir no voy a decir de quién hablo no 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 nunca va a estar así no sabes de quién estoy hablando no 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 yo tengo muchísima gente del medio jamás bueno la cosa señoras y señores que es y también tengo otra amiga que ella es mucho mayor que él ok ajá y qué pasa tú sabes que él todas las chicas que veía alrededor y tú lo has visto porque lo no recuerdo en una fiesta en una fiesta que fuimos ajá que él me dice mira todas estas chicas fueron mías y ves a la mujer que le lleva como 14 o 15 años a él que tampoco está nada o sea nada atractiva ok vamos a hacer un rewind necesito recordar cómo es la cosa primero ok una fiesta me diste tú y yo fuimos a una fiesta un cumpleaños de ella cumpleaños de ella de ella y él empezó a hacerse de traguito listo ok ya sé quién es y empezó a contarnos toda la historia de todas las chicas el tipo es y yo le dije yo no es que le vaya a contar a ella porque ella es mi amiga no le voy a hacer sufrir no me ubico me ubique de alguien que es mayor una mujer que es mayor que el hombre ajá creo que son como 10 años nada más 10-15 años este hombre es chef no no estoy hablando de ella no no estoy hablando pero estoy hablando de ella o ahorita yo y ellos están juntos y tienen niñas a veces y el tipo no es tampoco Brad Pitt pero tampoco es Robert Redford tampoco no no tampoco es no sé un tipo feo tampoco es este como se llama Chávez así de feo como Chávez tampoco no Dios mío bueno la cosa es que esta chica este está con su marido y por ahora le han funcionado ahora ella es la sesentona debe tener como 60 años bueno si tú miras las noticias esta semana salió no sé si se acuerdan de la Vedette Liz Vega una cubana que vive en México no sé es Vedette ajá es muy conocida con Nuria Nurca pero no es Nurca estaba hablando de Liz Vega ajá muy parecido a la chica muy atractivo y ella dijo ayer en las noticias acá estaba en Miami dijo yo tengo 45 años y mi marido tal no me fui a Cuba a visitar a mi familia conocí a este muchacho los mostraron en el registro civil sí 23 años tiene wow me vas a decir que es por amor es una saltacuna no solamente saltacuna sino que el tipo debe haber dicho me conseguí mi mi sugar mama mi sugar mama y me saca del país sí y mientras tanto me mantiene ahora yo he visto unas fotos ahí por ahí de ancianos pero ancianos que le llevan como 40 años a la tipa y le dan beso y amor verdadero por favor dios así como un muchacho de 27 años que se casó con la vieja de 85 ¿no? sí imagínate tú 27 de 85 en el tiktok hay varios mujeres y hombres varios por cierto hay un podcast de el de mario ¿cómo se llama mario? mario don francisco mario don francisco tiene un podcast y dentro de ese podcast tenía una una chica y la chica no que yo le llevo que me lleva mi marido 20 años y estoy feliz ¿y cuánto tiempo tiene casado? y me ayuda me ayuda me hace estoy feliz ¿cuánto tiempo tiene casado? tres meses le dice él caramba 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 tú estás todavía no, no, no vamos a ver en 10 años en 10 años a ver si tú vas a estar todavía pensando de esa forma yo te digo para mí todo va junto cuando tú ves a un viejito de 90 años 85 años y mira a su esposa con tanto amor la sigue siendo la sigue viendo bella pienso que es lo que yo digo yo pienso todo va con la edad eso es lo que yo te estoy diciendo desde el principio cuando estábamos fuera de cámara tú me decías yo pienso que la mujer joven sí puede tener a una persona por un tiempito por un tiempito claro te digo no te digas es lo mismo te estoy diciendo que cuando después empieza empieza a comparar el de 60 yo no me voy a fijar nunca en Anita porque fíjate por un tiempito pero yo soy fiel olvídate yo soy muy fiel soy fiel por un tiempito no 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 estoy al espérate señores eso del tiempito eso es verdadero es verdadero te agarran y no no y te voy a decir las mujeres no lo hacen con tiempito se casan para siempre forever and ever pero después te ven arrugas te ven el aquí te ven allá y te quitan escúchame te agarran una versión tuya mal lograda pero una versión parecida porque le ha pasado a muchos que tú dices pero y por qué mira tengo una tengo una amiga no voy a nombrarla pero mi amiga Esther Dios mío ¿qué hizo? no voy a decir el apellido claro estaba esperando que suelte el apellido pues no bueno resulta que ella tiene un venezolano buena gente gordito y ella le pero lo odiaba que era gordito lo dejó por uno más gordo que este wow no no pero mucho más gordo wow ok la nacional es diferente no es venezolano este no es venezolano pero me parecía a mí absurdo que salgas de Guatemala para Guatepeor pero escúchame lo que te estoy diciendo cuando vamos a decir 25 años y yo 45 vamos a calcular o sea hombre 45 ay no ella está conmigo por amor se enamoró 20 años 20 años vamos a decir o 25 vamos a decir 25 y 50 time out time out como dicen en venezuela time out time out time out time out time out mire mi abuelo le llevaba a mi abuela mi tío ¿cómo se llama él? porque él es tío político por eso que mi tía Yolanda pero mi tía Yolanda es joven mi tía Ada es joven ah espérate te apuesto que tu abuelita no trabajaba ya va mi tía mi tía Ada mucho más joven que su marido y cuando estaba viejo lo dejó lo dejó claro ahora ¿cómo que claro? es lo que te volvemos a lo mismo ¿cómo que claro? no que lo tiene que dejar no estoy diciendo que lo deje para eso no se case pero te estoy diciendo que lo que piensan las mujeres que a los 25 se mete con uno de 55 60 y piensan que va a ser amor eterno el viejito piensa que va a ser amor eterno pero cuando al viejo le caigan todas las pieles y lo peor y todos los pellejitos y ella se vaya para el gimnasio y mire al de 35 el viejito lo llega y lo basurea sí y le paso encima le van a decir estás gordo yo no sé cómo tu esposa o tu novia te dice que no y de paso seguramente digo yo digo yo estás probando el machete del otro probándolo no ya se lo puso como si fueran zapatos nuevos perdóname probándolo probándolo cuando está probando el machete del otro por eso dijo que no lo está probando ya se lo lo consumió lo candú y todo así que esta es mi recomendación quizá no está que ella o acorde no sé pero mi recomendación es que búsquese alguien muy parecido a usted llévele 10 añitos pues y cuidado 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 pero 10 añitos 5 añitos pues y tú harías lo mismo con 5 añitos con una mujer de tu edad no a ti no te gusta la mujer de tu edad pero meter las ves viejas pero mejor mejor tener una vieja mejor tener una espérate te he escuchado decir la otra mujer pero tú estás vieja pero tú estás vieja pero mejor tener una vieja y comer no 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 tú no me vas a salir con el dicho ese que mejor comer a pollo acompañado que mierda solo nunca diría yo eso esa cosa de que no mejor es comer pollo acompañado que caca solo no no es mejor tener usted un plato de frijol suyo arroz frijoles suyo que una cuestión de camarón un jalajillo con saliva y escupitera de un gentío ¿cierto? claro ¡ah! ¡ah! se lo estoy diciendo simplemente no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti vas a meter cuernos acuérdate que si tú metes cuernos te los van a meter a ti también algún día pues ¡ay Dios! pues sí aprendan a ser fieles señores es mejor te evitas problemas te evitas gastos te evitas rollo te evitas dolores de cabeza y dolores del corazón y lo más importante es que no te vayan a pegar una enfermedad pero yo supe de una familia que salió en todas las noticias que este hombre la mujer salió se empezó a enfermar la esposa se empezó a enfermar y no encontraban que tenía hasta que descubrieron que ella tenía sida ella nunca le había sido infiel a él pero el tipo sí obviamente cuando se le hicieron la prueba a él ya yo sé eso es un famoso podcast mire no no lo conocí en las noticias también ya lo escuché yo le escuché un podcast le invito a que lo escuche está muy bueno el podcast la gente de radioambulante le explico ese eso que está sucediendo que sucedió con esa pareja ok sucedió de esa forma pero hay gente que le ha sucedido al revés la mujer es infiel la mujer cuando es infiel la mujer en su mayoría que es infiel no tiene o no se sabe proteger porque no tiene esa malicia nunca la ha tenido y cuando cae como el que se debe proteger es el otro y el que se tiene que poner el condón es el otro y está esperando que el otro se haga protección y el tipo como que no le gusta o le molesta y lo trabaja sin dicha protección entonces esta cae en eso enfermedades de cualquier índole venerias si pero cualquier índole no solamente estamos hablando de sida estamos hablando de isifel si si pero aparte de eso de las enfermedades hay otras como enfermedades hongos una cantidad de cosas que es mejor para evitar primero usted no se está acostando con una prostituta no que yo en tal sitio le pago unos 100 maracas o 200 dólares y me cuesto con esta tipa cuidado cuidado te puede costar más que los 200 dólares te puede costar el matrimonio y la vida la vida de tu esposa la vida tuya no que yo me pongo protección cuidado creen cuidado porque te pones una protección y nunca una protección es 100% fuerte y a ver hombres de 45 50 años que están en la edad media que creen que la chiquita de 20 años yo tengo un poquito más de 20 por cierto la chiquita de 20 años 27 me lo sé bueno pero la chiquita de 20 años que lo está buscando no se crea que usted es un tumba loca que está parando el tráfico cuando camina y que es la última gola del desierto y que la muchachita se acostó con usted y la muchachita salió embarazada ay por favor usen el cerebrito sean no solamente fieles sino que no hagan esa tontería protéjanse porque ustedes creen que la mujer les está diciendo la verdad yo me cuido la mayoría ella quiere decir es que la mayoría de las muchachas algunas algunas por eso dijimos la mayoría no todas buscan salir embarazada para apretar o amarrar a ese hombre porque ese hombre tiene cierta cantidad de plata y le va a ayudar pero cuando esa mujer empieza a producir dinero por alguna razón empieza a producir dinero entonces lo más seguro que no va a necesitar de ti va a buscar una persona no necesariamente más joven puede ser la misma edad o puede ser lo que sea pero la mayoría va a ser un tipo más joven inclusive más joven que ella porque ahora ella puede hacer lo mismo pero ahora es al revés invertida yo voy a hacer la sugar mommy sugar mama sugar mommy va a ser la sugar mama para así tener ella el hombre que quiera quiera es lo que yo pienso ¿qué dice usted? que volviendo a esta señora que es mucho mayor que el marido para aquella fiesta él estaba haciendo todos esos cuerpecitos ese fue mío se fue mío fue mío ella compró un marido y lo dice claramente ella compró un marido ¿sabes que todavía no me vi con quién es la conozco? ya que el tipo habla de que es súper infiel con fulana fulana y fulana y toda se come y pura artista él ya sé el tipo se come pura artista ¿por qué? porque así la vida y es real es real ¿por qué? lo sé no puedo decir pero se me escapa no se puede decir no voy a decir el nombre pero voy a decir algo el negocio el tipo de negocio tampoco bueno este hombre tiene contacto con las chicas porque el servicio es yo te hago este servicio para tu belleza y te hago un tipo de tratamiento a tu cuerpo con mis manos o sea ya te lo dijo ¿ah? ya lo dijiste no lo dije ¿se puede hablar del negocio? ya lo dijiste completo no bueno también tienes un amigo actor venezolano que ya está bien pasadito de años y cuando la mujer lo dejó ella tenía 40 años y él tenía 70 y pico y te acuerdas que casi se pega un tiro de la tristeza que tenía venía a tu casa y lo veíamos y todo y él decía pero esa mujer no me puedo sacar ese cuerpo de la cabeza y tenían dos hijos y todavía está sufriendo por ella claro y ella no quiere nada con él porque está viejo nada con él claro y él llevaba 30 yo iba a decir lo que hacía pero sí ajá ahí lo tienes sufrió mucho sufrió mucho o sea tú me estás hablando de la otra pareja que yo hablaba no cualquier cantidad te conozco de los medios este es famoso este es famoso este es un actor requete requete famoso sí Eduardo ¿cómo estás? no mentira le voy a decir no voy a decir nada no voy a decir no voy a decir nombre se me escapó perdón pero no dije el apellido solamente dije Eduardo no dije el apellido bueno el tipo famoso y pasó por eso serrano ay perdón no no ¿qué es esto? no hombre no 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 que quiero ir a Ecuador que de una sierra un serrano así para pasear no no una cosa maravillosa eso fue lo que dije cuidado bueno señores ¿qué tal este podcast? le dimos la información y hablamos un poquito el podcast vamos a tratar de que sea así que usted la pase bien que hablemos de todo un poco más que información no sino vamos a tirarnos vamos a hablar de varias cositas como esta que es bastante agradable mire ¿sabía usted de que hay tipos de negocios donde usted no tiene que invertir y puede ganar plata? me gusta también otras que tienen que invertir poco y eso mismo día usted le agarra cierta plata me gustaría y eso es lo que he querido pero no es tan fácil no es tan fácil cuadrarlo bueno hablar con esta gente que está haciendo esta cantidad de plata y que nos muestre cómo está haciendo para que usted lo haga simple ¿qué cursos tomó? y por cierto el día de hoy estuve hablando ay ¿será que lo digo? estuve hablando con alguien y pregunté le pregunté cosas y el tipo me respondió todo y cada una de las preguntas y me pareció increíble buenísimo porque no todo el mundo ve ese tipo de negocio y si yo le digo a usted ese tipo de negocio yo sé que se va a llenar ese rubro porque hay muchos seguidores aquí y se va a llenar el rubro de ese tipo de negocio y ya no va a ser tan atractivo obvio porque le estoy diciendo pero le va a gustar le va a gustar a mí me gusta ¿cuánto gana? 3.500 dólares por semana me parece wow 3.500 wow estamos hablando de por ejemplo en mi caso wow tres veces más wow increíble bueno no tres veces más pero dos dobles sí señores es muy muy importante por cierto vamos a activar un Patreon para que usted pueda donar lo que usted quiera para darlo en su totalidad para la preciosa Anita Anita está haciendo trabajos con la gente de no se puede mencionar me dice que no se puede mencionar la compañía pero es un secreto es un secret pero esa gente no está está en entrenamiento y esa cosa es lo que estuvimos hablando de que a veces abusan con el entrenamiento y si te pagan pero te pagan tan bajito y que con esa pequeña cantidad de plata quieren que tú te mantengas entonces como es tan poco podemos nosotros ayudar con algo después le vamos a dar el Patreon se lo va a colocar en cada uno de los de la gente que nos ve a través de YouTube y usted que nos escuche por Spotify le invito a que vaya y haga lo mismo gracias eso va a ser muy muy bueno hasta que tú puedas porque la idea tuya era obviamente conocer y ver y tratar de crecer en ese mundo pero no ha sido tan papaya tan fácil entonces como que no te está gustando el asunto no es que no me esté gustando lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado mucho cuidado así como estamos hablando de la fidelidad y todavía no te están llamando con toda regularidad como las otras chicas que la mantienen todavía no me llaman con regularidad y también hay a veces que tienes que pasar unas pruebas que unas yo no las quiero pasar pero mira no te dejan trabajar no te están pagando mucho te piden exclusividad te piden exclusiva no puedes salir en video en ningún lado no te dejan tener tiktok te cierran todas las puertas no sé piénselo usted vamos a pedir ahí para que sí ayuden hasta que consiga un buen empleo o un buen marido o un buen marido mi sugar daddy si usted se anota si usted es un sugar daddy te va a llover te va a llover después mira que la otra perdí amigos perdí amigos y tuve que hablar con esa gente un youtuber muy conocido de Argentina no voy a decir el nombre pero ya por ahí dije más o menos y el hombre mira presentame y le dije wow pero como como se te ocurre y se puso se enojó se enojó bueno mis amigos recuerde que usted puede invitar a todos sus amigos a que escuche este podcast y de esa forma usted y nosotros vamos a estar conectados le invito a que le ponga manito para arriba si nos escucha por youtube y si nos escucha por spotify spotify hay una hay un sitio donde usted puede donar un café donar un café es poner un dólar dos dólares y todo eso integró para mi querida Anita gracias mis amigos gracias estamos bien contentos de estar con ustedes y gracias de corazón vamos a estar muy muy pronto con ustedes y vamos a hablar de tópicos que usted nos pregunta por cierto me gusta hacer sugerencias me gusta hacer esto genérico para que no se muera para que quede eso por tiempo usted lo escucha en navidad o lo escucha en cualquier sitio y lo va a hacer y lo va a escuchar y no va a cerrarse ah pero esto fue eso pasó en navidad eso pasó en tal esto está siempre el evergreen evergreen pórtese bien mis amigos para que no le salgan arrugas yo soy Estipo Caranda y ella es la preciosa Anita la Barbie la más bonita bye bye cuídense la 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 la